Música La suerte para mí Música Se me llenó la cocina de pomo Música Canta el alejín, sube la canción que no te caiga no ¿Quién sos? Vos tenés mi flash Y yo, que me quedé pensando ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Se me llenó la cocina de pomo Máxi, púsa, la guitarra, pey Máxi, púsa, la guitarra, pey Máxi, púsa, la guitarra, pey Máxi... 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 Que te amasen, mira Cómo se llenó la cocina de humo Se me 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 llenó la cocina de humo Gracias